Shakira y Dua Lipa no tienen parte en este World Cup. Representa una forma de combatir la inequidad. Los respetos de los derechos humanos hay que respetarlos y apoyarlos. Es algo tan inherente a mí, a mi naturaleza. ¿Qué es el problema? ¿Soy ruda? ¿Por qué soy ruda, Maloma? Hace varios días trascendió que Shakira sería una de las artistas invitadas para participar en la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol, Qatar 2022, el cual se llevó a cabo este domingo 20 de noviembre, donde al parecer ella compartiría el escenario con la famosa agrupación Black Eyed Peas. Ahora, medios españoles reportaron que la expareja de Piqué rechazó la invitación por presión de sus seguidores, esto debido a los señalamientos al país sede de la Copa del Mundo por no respetar las garantías de las mujeres, los derechos humanos y penalizar a la comunidad LGBT+, así como la pérdida de miles y miles de trabajadores inmigrantes desde que el país fue seleccionado para celebrar el Mundial. De acuerdo con información de la periodista Adriana Dorron Soro, la intérprete de monotonía declinó su participación en el evento deportivo. Ella comentó, Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial. Hubo muchos famosos que se negaron a participar en Qatar 2022 debido a los contratiempos sociales en dicho país. La famosa cantante británica Dua Lipa fue la primera en exponer que no tiene deseos de participar en un evento realizado en Qatar por no respetar los derechos humanos. El legendario rockero Rod Stewart reveló que le ofrecieron una cantidad millonaria para amenizar este evento deportivo, pero él también se negó. A través de medios de comunicación, él comentó, Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares para tocar ahí hace 15 meses. Yo lo rechacé. No está bien ir. Y los iraníes también deberían de estar fuera del Mundial por suministrar armas. Sí, cada quien tiene su opinión. Yo creo que cada quien tendrá su forma de pensar. Shakira es considerada como la reina de los Mundiales de Fútbol. Qatar 2022 habría sido la cuarta participación de la cantante en un Mundial de Fútbol. Y es que en estos días pasados se terminó la cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022. La ceremonia de inauguración se tenía estimada que iniciaba a las 8.45 hora del Centro de México. Y a través de las redes sociales de Qatar 2022, confirmaron la última canción oficial del Mundial de Qatar 2022, interpretada por Fahad Al-Kubaisi y Jung Kuk, de la agrupación BTS. En el Mundial de Qatar 2022, veremos historia mundialista, pues será el primer mundial que se dé en Medio Oriente. Y la selección de Qatar tendrá su primera participación en la justa mundialista, convirtiéndose en la selección número 80 en participar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.